no lo de la primera ronda no va, cúbialo son dos puntos si te da la primera ronda Lucas me lo va a decir, eso es un verso son dos puntos la primera ronda quiero saber que yo creo que es sí o sí es una locura si yo gano el envido y tomo la primera ronda y después les canto el truco el envido ya dijiste que no querés vos dijiste que no querés y ustedes dijeron que no querés el truco yo no dije nada todavía si, ustedes dijeron que no vamos yo no dije nada pero si yo me voy, es uno para vos y uno para mí campeón quedó, dos que en ningún lado voy a contar esas reglas es así yo nunca lo jugué así, eso que tengo años y años de jugar te lo digo tranquilo, estás equivocadísimo pensalo como quiera es así no, nunca ahí lo está googleando pero lo podés googlear o no lo va a encontrar nunca si si te va en la primera ronda todo cantado no podés si, en la primera se cantó todo no hay Lola no hay no hay no hay así envido y truco se cantó todo Luca es así si te va en la primera ronda son dos puntos eso no es abogado vos estás loco Luca es así te juro que es así no no si, te juro que es así no, está equivocado cuando uno está equivocado hay que admitir que está equivocado hay que saber reconocer yo es así si te va en la primera ronda son dos puntos no no lo hay no lo hay vos tenés todo cantado Luquita no, no pueden ser dos puntos vos tenés todo cantado hijo es así se cantó la mentira se cantó se cantó el truco se cantó si yo no quiero porque todavía no te dije si si o yo si yo no quiero es uno por cada uno no, pero no tiene nada que ver ya dijiste no quiero vámonos bueno, ponle no quiero uno por cada uno no, son dos para su tribu uno por ustedes pero no si, si, si porque estás en la primera ronda votemos mirá que votemos aquel se ríe porque no le quiere decir Luca sos un pelotudo no es así si no quiero una ronda si no vos como no jugás no soy sincero vos jugaste una vez así? jugaste una vez así? Gaby no, dice que no no existe no, no existe Luca no existió nunca en su vida lo que dice Luca estamos jugando trucos Lucas se cantó la mentira y se cantó el truco uno punto cuando ya pasa la primera ronda distinto es si yo recibo las cartas y digo me voy al mazo ahí sí no son dos puntos es un punto cuando ya pasa una ronda si si se cantó todo Luca es un punto cuando pasa la primera ronda es así no Luca es así es así seguimos jugando trucos no se juega más con la carta quemada no se juega más con la carta quemada no se juega más con la carta quemada no se juega más con el principio es como con la carta quemada no se juega más con la carta quemada Vos decidís, está bien, está todo bien, pero me parece que también tenés que escucharlo. Lo que él dice tiene razón, vos no te podés adelantar. Mira, estás jugada a todas las manos, a primera... ¿Ya se puede? No, no, no me calles, estás jugando, escúchame, estás jugando a la primera mano, vos tenés primera, yo tengo lancho, nadie me lo manda, yo tengo segundo, ya está. Pero tenés que esperar, no, no me voy a esperar si no jugo a la mano. ¿Pero qué tienes? ¿Cómo lo que está? ¿Qué más? El partido, el partido, ya está quemado hasta el final. Va a tener muchos problemas, mucho problemas. Es así, es como vos compró, que vos compró el principio, se avisa, ¿vamos compró sí o no? ¿Vamos compró hasta el final del partido? No solo con las reglas, por la manera de que él discute con algún loco, va a tener mucho problema, ¿cuándo? Yo tendré mucho problema, pero bueno, yo tengo razón ahora. No. Sí. No tenés razón. Sí tengo razón. Si vos creés que tenés razón, perfecto, pero no. Pero eso discute como un loco. Sí, tiene razón. No. Pero no hay que discutir como loco, pero... Después no, 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 no. ¿No ganaste? Sí. No ganaste porque ganamos nosotros. Ahora, para que estoy grabando el audio. No le ganaste la discusión. La discusión la gané yo. No la ganaste vos. Sí, la gané yo. Y la de los dos puntos también. La de los dos puntos también. Pero esta tenía más variedad. ¿Esta tenía más variedad que la otra? Sí. Porque la otra me robaste. No, porque la otra no pensaba. No, pero la otra también es verdad. Yo te voy a decir una cosa. ¿Te lo tengo razón o no? No. Yo tengo razón. Yo lo único que te digo es por tu bien. No, me ha falado. Te lo dame, pero yo te tengo razón. No, pero te lo digo por tu bien. Aceptar. No te discuto así, discuto así. El mío. No. No, no. Pero no es discutir. Aceptar y tratar de aprender de la otra. ¿Te toca? Pero es así. Tratar, no, en todo sentido. De escuchar. De escuchar. Perdimos y Lucas se enojó. Perdimos. 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 ¿Qué?